Póngame la graf siguiente, porque ¿en qué se está gastando la plata? Muchos se estarán preguntando. Funcionaria que tenía doble personalidad. Estamos como en la dictadura. Jekyll y Mr. Hyde, sí, de verdad. Con chapa. Con chapa. Yo les pedí a la pregunta. A ver, muchachos, muchachos, muchachos. Ministerio de las Culturas pone fin al contrato de funcionaria acusada de usar doble identidad. Sí, ya estoy. Doble identidad para ejercer como dirigente social. Claudia Soto, ¿es Claudia Soto o Gloria Bascuñán aquí? ¿Con qué nombre? Claudia Soto, pero echaron a Claudia Soto a Gloria Bascuñán, ojo. Claudia Soto, quien trabajaba desde el 2020 en la Secretaría de Estado, es apuntada por utilizar el nombre de Gloria Bascuñán para ejercer como integrante de la mesa coordinadora de la toma 17 de mayo. Labor con la que incluso ha sido retenida por carañeros cuando intentó ingresar al Congreso durante una manifestación en contra del proyecto antitoma. La Fiscalía anunció una investigación, pero fíjese que aquí, como Gloria, aquí está actuando como Gloria, también participó la Ministra del Interior también en estos conversatorios. Sí, pero es un poco injusto, la verdad, las cosas que ella tendría que responder por su propio acto. Ahí está, mire, 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 diálogo constitucional, derecho a la vivienda y a la ciudad. Carolina Toa, Ana Zubrañez y Claudia Soto, pero aquí como Gloria Bascuñán. ¿Cuál sería mi nombre en mi alter ego? La chapa. A ver, a ver, no, todo el rato, ahí poneme nombre. Oiga, pero... Para presentarme. A ver, Lorca, ¿por qué pasan estas cosas que hay unas personas con doble identidad? Mira, porque tenemos el mismo problema que tenemos para fiscalizar el uso correcto de los fondos públicos en las municipalidades, en algunos ministerios, en fin, o reparticiones públicas. Incluso con el mismo Cruz Coque que salía en un Twitter que gastaba su plata en la rienda de una oficina parlamentaria donde nadie lo conocía, digamos. Y bueno, lo que nos falta en el Estado en general es falta de control. Sí, pero también decencia, Lorca. Sí, estoy de acuerdo. No puedo estar esperando que me controle, tengo que tener un clave de decencia. O sea, la señora Gloria Bascuñán, perdón, señora Soto, que es un hombre real, bueno, ella tendrá que responder porque claramente que hay delitos involucrados. Hay suplantación de identidad y ella tendrá que responder ante el Ministerio de los Públicos y espero que se hagan las investigaciones que corresponden porque claramente, claramente estoy inaceptable. A ver, Lorca, ¿sí? No, pero yo vuelvo a insistir nuevamente en un tema de fiscalización y cuando tú dices el tema de la decencia yo no te encuentro razón. Pero tú conoces la estructura o el ejercicio de la casa con los vidrios rotos? Cuando dicen que cuando una propiedad está con los vidrios rotos incentiva que la gente diga hasta abandonada y se cometan incivilidades. Y eso es por eso que tú tienes que arreglar. Ya, ya, ya. ¿Qué trató de decir? No, 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 tengo que vender, tengo que vender. Moteamelo a todos, tengo que vender. Prepárame, Euge, por favor, te lo pido esto, te lo pedí el viernes. Prepárame ese, lo de España, por favor. Un segundito para saber en qué se están gastando las platas. Estamos un poco debatiendo en qué se están gastando las platas públicas, si se está administrando bien, si estamos financiando bien los esfuerzos financieros que estamos haciendo. Póngame esta, por favor, nos vamos a Europa, ¿cierto? No, esta es una joyita, ¿no? Ah, era una broma, ¿no? ¿Era fake o no? Pero, espérate, ¿era fake o no? Yo no sé. Pero se lo tomó con hartu mor la subsecretaria. Ella puso la subsecretaria de la Fuente en nuestro caso. Gloria de la Fuente. Gloria de la Fuente. Gloria de la Fuente. Gloria de la Fuente. ¿Qué pasa acá? Pero ella se lo tomó con hartu mor la gloria de la Fuente, una gran subsecretaria. ¿Qué dijo el ministro Mountains? El ministro Mountains. Charlie Mountains. Oye, no, mira, sobre lo que hablábamos hace un segundo atrás, a mí me parece preocupante una cosa que se está dando como en ciertos lugares, cuando de repente hay mucha reverberancia en un lugar, es por algo. ¿Ya? Yo siento que hay un cierto descontrol en el Ministerio de Cultura hace ratito. El Ministerio de Cultura lleva un mes, más de un mes, paralizado. Desde la llegada del ministro Jaime de Aguirre, que yo jamás he entendido, he entendido por qué el presidente Boric nombró a alguien que estuvo dentro de aquel esquema de financiamiento ilegal de campaña. Recordemos que Jaime de Aguirre fue investigado en aquello, en la arista Soquimich Penta. Recordemos también lo que pasó el día viernes. Ya teníamos cerrado con Alemania, con Frankfurt, la participación de Chile en una de las ferias de libros más importantes del mundo. Y la verdad es que resulta que nos quedamos sin feria porque a Jaime de Aguirre se le ocurrió, no le preguntó a nadie y el presidente se enteró por la prensa. Es que hay que gastar para los 50 años. Ojo, a mí me parece que hay que ponerle ojo al Ministerio de Cultura. Y otro temita más, respecto a las tomas. No es raro esto que ocurra de una persona que tiene doble identidad y chapa ligado al mundo del Frente Amplio del PC metido en tomas ilegales. Yo quiero recordar que en el Tavo, hace un par de semanas atrás, vimos cómo la juventud del Partido Comunista tenían una toma, de la cual no está... Había otra del Partido Comunista en un terreno del Partido Comunista que solicitó el desalojo, cosa que me parece muy bien. Y en San Antonio, yo quiero recordar que gran parte de las tomas que se producen en la zona alta de San Antonio, más de 350 hectáreas, Fundo Midamar, en distintos lados, fueron auspiciadas en su momento por la actual alcaldesa del Frente Amplio de San Antonio, electa, que hoy día es la alcaldesa. En ese momento no estaba electa, era una abogada del Frente Amplio que hoy día es la alcaldesa. Y que lo que estoy diciendo no es una broma, está en la fiscalía y hay audios de la alcaldesa, los pueden buscar, donde ella incita a los que se toman esto, que en muchos casos no tienen nada que ver con gente pobre, aquí hay mucho narcotráfico detrás, mucha toma ilegal, que no corresponde. Las lotean después de la ordenan a la gente. Y eso es por lo tanto, esto de que haya personajes con doble chapa. Ahora, quiero hacer un puntito respecto de algo que pusieron en el gola. No pasó por mí, dice Gabriel Boric, no pasó por mí. Presidente Boric reprocha a Ministro de Cultura por negativa feria del Libre Frankfurt. Debía renunciar al Ministro, ¿no, Orrego? Mira, es que el tema que toca Gabriel yo creo que es demasiado relevante para la realidad actual en la que estamos viviendo, sobre todo porque el diputado bien sabe, se está tramitando en la Cámara de Diputados en este momento el segundo trámite de la ley de usurpaciones. Un tema que afecta realmente de forma transversal desde Arica a Punta Arena. El caso que toca Gabriel en particular es muy gráfico. En San Antonio nosotros tenemos una ciudad colapsada, con un mol hermoso que tapa toda la vista del mar, pero ya, salgamos de eso, ¿cierto? La ciudad no tiene posibilidad de expandirse sino hacia los cerros. Y hay un terreno de 350 hectáreas que en la actualidad estaba destinado para la generación de viviendas que van para la clase media y viviendas sociales, un 20% de viviendas sociales. Cuando nosotros tenemos terrenos, este es todo lo que estaba arriba de San Antonio para los que se ubican. Cuando un grupo de personas comunes y corrientes se toman terrenos y se saltan la fila respecto de personas que están esperando mucho tiempo, yo creo que hay un problema social del que nos tenemos que hacer cargo. Cuando ese terreno se toma, y hay un tercio del terreno con mil familias habitando en su interior, donde efectivamente tú puedes ver camaros. Sí, exacto. O sea, tú puedes ver... Yo no voy. Sí, pero además no voy. Y entonces, lo que estáis viendo en ese tipo de tomas, y que también te pasa en otros lados, o sea, yo vengo llegando a estos pisos, donde hay tres tomas muy grandes, donde se han encontrado casas, casas de tortura, con sillas de leque, con restos de piel humana, entonces, el narcotráfico se toma a estas poblaciones, el Estado no puede ingresar, y finalmente, ¿quién va perdiendo? El chileno común y corriente es que quiere optar a ese subsidio habitacional, que tiene que juntar un millón dos, un millón cuatro, para poder postular, porque amigos míos, en San Antonio nos viven los súper ricos. No estamos hablando de casas de lujo, no estamos hablando de viviendas de 20.000 UF, no. Estamos hablando de viviendas que van a los sectores medios, de viviendas que van a viviendas sociales en un 30%, y vemos un gobierno, un gobierno que lamentablemente, tiene declaraciones como las de Mike Torcini, que dicen, es que hay que distinguir los tipos de toma. En la quinta región... Hay que, perdón, que dijo hay que distinguir los tipos de toma. Ese es como el win-win de Jackson. Yo soy de la quinta región. A nosotros, a un empresario, Correa, lo mataron. Lo mandaron a matar, porque él tenía unos terrenos, en la Baja Lorozco, que estaban loteados, loteados de 5.000 metros cuadrados, de eso estamos hablando, de caminos que se abren contra actores, y los terminan matando, y tenemos un gobierno que hace ojos ciegos. ¿Para dónde voy con esta crítica? Se está tramitando la ley de usurpaciones hoy en día en el Congreso, la izquierda le está poniendo traba a la tramitación de la ley de usurpaciones, no están a favor de la fragancia permanente de este concepto, ni de la legítima defensa permanente, y finalmente lo que estamos viendo es, queremos un gobierno que está del lado de los ciudadanos, de los ciudadanos de bien, de los que pagan los impuestos, de las víctimas de las tomas, o vamos a estar del lado de los victimarios, a ver, Lorca, a ver, Gustavo, mira, salió un reportaje bien interesante en el Mercurio de una académica, la Rulé, el fin de semana, sobre la forma en que se está legislando, y particularmente, de la tendencia a resolver los problemas con leyes penales, con más fuerza, digamos, con más pena. Nunca había escuchado eso. Y en ese sentido, el gran problema que tiene la ley de usurpación, es la indicación que se hizo, por Chile Vamos, por el sector de la derecha, en donde lo que se hizo fue ampliar el concepto de flagrancia, para que usted lo entienda, el concepto de flagrancia es que si usted va en la calle, y a usted le sacan la gargantilla, y salen corriendo, y usted sale corriendo detrás del delincuente, y lo atrapa, lo retiene, usted tiene todo el derecho, y está amparado por la ley, y por el ordenamiento jurídico. ¿Qué vale del problema de acá? El problema de acá es que, en el caso de las tomas, se le permitía a los dueños de las propiedades, a que se considerara el periodo de flagrancia, hasta que no se desocupara. ¿Y cuál era el problema? El problema es que eso iba a generar la autotutela. Entonces, si queremos transformar al país en el Far West, donde ver esa lógica, la verdad de las cosas, es que es un camino peligroso. Ahora, que claramente es un problema, claramente es un problema, yo estoy de acuerdo contigo, Pancho, hay un montón de tomas, donde el narcotráfico se las ha tomado. O sea, está lleno de todo. Y claramente, y quiero agregar algo más. Pero Gustavo, San Antonio, como el puerto, donde mayor cantidad de drogas, sale del país, o entra al país, la verdad de las cosas que estas tomas, la verdad que no hay que ser muy astuto, para entender. La lógica de por qué están ahí. De por qué se están tomando, y que eventualmente quién está detrás. Y de eso se tendrá que hacer cargo el Ministerio Público, y se tendrá que hacer cargo el Ministerio Público, y lo que le corresponde. Pero, ¿te das cuenta que esto es un problema al Estado? Porque tú sabes que nosotros tenemos un déficit de 650.000 viviendas, pero además, han aumentado en 5 años, aumentado un 30% los campamentos, tenemos 1.290, con 1.113.000 personas, hogares en esos campamentos. Delante escuché a Fabián, cuando decía cuál iban a ser las causas del próximo estadio social. Manu, usted no ve el déficit de habitacional, como una de las causas del próximo estadio social, donde van a pelear chilenos contra chilenos, porque van a infringir el derecho a propiedad. Ahí está. ¿Y qué estamos haciendo? Ahí está. Yo creo que no hay ninguno que podría estar en contra de una ley contra las tomas. Efectivamente, las tomas están, están, de alguna manera, no, no, no. Lo que pasa es que, lo que decía Gustavo, que es abogado al igual que yo, está pasando por un mal momento, es una cuestión de tecnicismo jurídico que puede complejizar mucho las cosas y hay que entenderlo con seriedad. Ojo, no nos equivoquemos con que, si todos queremos aumentar la seguridad pública, todo eso, yo personalmente estoy a favor de una legislación en ese sentido. Y en Chile, yo por lo menos estoy a favor de eso, en Chile hay un déficit, no solo de casa, sino que donde construir casa. Hay unos déficits tremendos respecto de lo que son los territorios. Tenemos una legislación anquilosada en lo que tiene que ver, por ejemplo, con los planes reguladores intercomunales o los planes reguladores comunales, que permiten, por ejemplo, la especulación de los territorios, donde muchas veces, donde por ejemplo, mira, yo por ejemplo fui alcalde de una comuna que se llama Calle Larga, que es gigantesca en términos de territorio, pero solo se puede construir, solo se puede construir en pocas hectáreas. Entonces, hay una cuestión que es mucho más profunda y que ojalá que seamos capaces de asumirla porque tenemos problemas graves. Ahora bien, yo quiero señalar una cuestión que recién, miren, aquí efectivamente la gente que está engañando y que está corrompiendo los dineros del fisco, ojalá que tenga penas muy graves, en todo orden, desde los alcaldes en adelante, también por supuesto, todo lo que significa. ¿Sabes por qué? Porque permite legitimar el discurso en el sentido de que se están malgastando las patas y por lo tanto no es necesaria una reforma tributaria. Y yo les quiero señalar honestamente que en Chile es necesaria una reforma tributaria. No va a salir. Lamentablemente no va a salir. Usted dice que no sale. No va a salir. ¿Por qué? Porque no somos y porque no tenemos las mayorías en el Parlamento. ¿Por qué es mala? Es que no es tan mala, ¿sabes por qué? En algunos aspectos. Mira, déjame, déjame. Que termine con su punto y después pasamos al siguiente, Déjame comentarte, por ejemplo, que hay muchas cosas que deberían haber avanzado. Por ejemplo, cuando se discutió la reforma tributaria, se discutió en general para después pasar a ver los recortes y cómo avanzaba todo eso. Se negaron a discutir la reforma tributaria y dentro de esa reforma tributaria estaba la ilusión tributaria, la evasión tributaria. O sea, ni siquiera quisieron discutir. Supongamos, supongamos, supongamos que hubiera sido mala la reforma. Discutámosla. Yo no fui parte del Congreso anterior. Yo estoy hablando del futuro. A ver, a ver, a ver. Yo estoy, yo, yo, yo estoy, yo, tendrías que hacerte cargo de tantas cosas. Mira, yo estoy simplemente señalando yo simplemente estoy señalando que aquí se cometió una irresponsabilidad tremenda con negarse a conversar siquiera y a legislar la reforma tributaria. Porque efectivamente pueden haber habido muchas cosas mal y como somos minoría en el Congreso, créeme que iban a salir muchas cosas que estaban de acuerdo con lo que pensaba la derecha. Iba a salir así, pero se negaron a legislar y con negarse a legislar dejaron, por ejemplo, la posibilidad de que la evasión, que la ilusión, que son cuestiones, son dineros que se están sacando de una manera casi dolorosa. Pero bueno, si hubieron diputados de gobierno que no fueron a votar. Sí, bueno, yo me acargo respecto a este yo estoy en serio respecto a este hay que ver la historia completa. Muchachos, muchachos, el tema de la reforma tributaria lo vamos a seguir abordando otros días más, ya lo conversamos al principio con las declaraciones de Mario Marcel, pero seguimos hablando de plata, en qué se están gastando las platas. Porque este gobierno efectivamente tiene como 800 mil casas y son más las casas del déficit habitacional, lo quiero decir. Pero para recién construir 400 mil casas, era necesaria la plata porque la plata tiene que salir de algún lugar. No puede ser que el gobierno gobierne con los parlamentarios que cualquier cosa necesita leyes nuevas. Tiene leyes para hacerlo. ¿Por qué no las ocupan? Bueno, seguimos hablando sobre...